Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a escribir un test En... ¿Historia? ¿Te llamo así? Sí, me veo así Me encanta, me veo mucho Esta mamita linda Está llevando sola a ver para que logre mi bus Nos vemos, que tenga un buen día Dios los bendiga Adiós, chao mamá, que tengas un buen día Mira Martes en el paraíso Amanecí enferma Pero vea, ya estoy por acá trabajando Vea, me salió un barro No, no, no Hoy me veo como me siento Bueno, voy a meter la ficha y más tarde nos vemos Porque hay que meter la ficha estos días Porque los regalos no dan espera ¿Y qué tal este espectáculo? Estos pajaritos por aquí jugando Con este frío Me hacen reír y me acompañan Tan lindos Me encantan los cucarachos Cucaracheros se llaman, ¿cierto? Pajaritos bellos A ellos como que les encanta el frío Porque esos estaban Reboleteando Como siempre En este trabajo Siempre me consienten Me invitan a cafecito Bien rico Mi desayuno apetitoso Que me llevo para coger energía Mira que no me aguanté y abrí mi regalo Es tan lindo Es una carta hecha por ellos Y platica adentro Me regalaron 75 euros Ahí en la semana como solo hago 3 horas Gano 60 y me regalaron 75 euros de navidad Así que eso me hace muy feliz Porque en mi trabajo Mire que yo a veces les encimo minuticos Yo les boto la basura Yo los paladeo Vengo a ver Si está enferma Vengo porque Quiero que tengan todo limpio Entonces a mí me gusta mucho Que me den regalo Me encanta Donde fui ayer Allá ya llevo 2 años Y esa señora Está cañísima Ella nunca me da regalos en nada Y eso casi no me gusta Es voluntario los regalos Pero mire que Toda la gente que tiene trabajo Aquí en Alemania La mayoría Todos los que yo he visto Ay que tengo fiesta de la empresa Cena navideña Que el regalito Que los chocolates Que el pocillito Alguna bobadita Alguna cosita Pero donde yo voy los lunes Allá no me dan ni tinto Se hacen bien tacaños Pero son buenos clientes No son así Lips Pero bueno Este regalo me gustó muchísimo Gracias a Dios Si me alegró muchísimo La verdad No me esperaba tanto dinero Yo pienso que 50 euros Es ya bien Un buen regalo Pero vea 75 metros ñapa Y yo tengo un regalo Para Yo a mis clientes No les doy regalo Porque yo Yo con ellos No gano así Tanto dinero Y además Casi todos Tienen harta plata Y yo veo Que no necesitan nada Eso les regalan cosas Y eso Acumulan checheres Eso Yo pienso que Hoy en día Es difícil regalar algo Porque la gente Ella misma Se compra todo lo que necesita Y uno tiene que conocer Bien la persona Para regalarle algo Que le guste Entonces yo así Regalar por regalar Ya no lo hago Ya no lo hago Antes lo hacía Pero ya no Porque yo ahora Todos los Los ingresos Que yo recibo Son para mis hijos Entonces yo Si la gente no necesita Yo no me voy a poner A darles regalos No Cuando tenga clientes Que me generen Mucho dinero Ahí sí les doy regalo De navidad Claro Una champaña Alguna cosa Pero por ahora No No Mira el regalo Que yo le llevo A mi querida Viggy A la señora Que está en silla de ruedas Les llevo Severo regalo Con un severo moño Así que me voy a sorprenderla Después de recoger Al niño El jardín Cuando hace buen clima Pues yo lo llevo Un momentico Al parque Y vea Llego a la casa A cocinar Estos días Hemos comido Así comidita colombiana Sudadito Con arroz Bien rico Yo disfrutando También de mis hijos De ver como juegan Como comparten Tiempo juntos Disfrutando La bendición De Dios Y estos días Sí hemos estado Todos enfermitos Pero vea Gracias a Dios Ahí vamos Mira yo tratamente De hacer Comidita Que a mí Le encanta A esta niña Le encanta el pollo Mira miércoles En el paraíso Llegué a mi trabajo Favorito Hoy está el día Gris Llobiznando Pero gracias a Dios Se escampó Un poquito Porque Ay Y yo pues Sigo malita De la garganta Pero vea Esto no son penas Para un guerrero Voy Tengo motivada A trabajar Esta semana Me está yendo Muy bien Estoy muy feliz Ay Ya es navidad El domingo Ay Yo todavía no sé Ni lo que voy a cocinar No sé No sé Vamos a ver Cómo se me ilumina El coco El foco Mira que Hoy peleé Con Emily Esta china Con este día A quedarse en la casa Durmiendo Ay no Yo no 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 Mija Ah para la escuela Que me duele la garganta Yo le dije A mí me dolió la garganta La cabeza Aquí y allá Pero aún así Uno tiene que Desapegarse de la cama Y cumplir con las obligaciones Ser responsable Entonces la saqué de la cama Y se fue Parada para la escuela Mira en esta casa Como hace tanto frío A mí me toca trabajar Con saco de lana Faldita de lana Medias de lana Hace mucho frío Y en mi trabajo De los miércoles Mi trabajo favorito Me tocó coser un poquito Tuve compañía Mira Qué dicha ver Este rebaño De ovejas Me alegró muchísimo Trabajé Muy feliz Con esa compañía Llevé desayunito Con cafecito Para este frío Porque estuvo Una semana Bastante fría Y estas flores Me gustaron Mucho Cuando yo era niña En el campo Había esto Mira que mis clientes Habían hecho en el horno Como que un conejo Y lo dejaron dañar Más maluco Me tocó limpiar Eso así Y mira Me dieron regalo Ahí la clienta Me dio un limoncito Así decorado Y una botellita De algo Conseguí otra clienta Nueva Que también me regaló Este almanaque Lleno de chocolate Me regaló pizza Así que He estado llena De regalos Gracias a Dios Me está yendo bien Me regalaron algo Para el niño Así que Gracias a Dios Porque me llegan Muchas bendiciones Mira nos comimos La pizza Que me regalaron Esta semana Estuvo muy fría La verdad es que No tuvimos mucha suerte Con el clima Yo así Yo así enfermita La garganta Y con esos ventajones Tan horribles Pero pues Me tocó Trabajar así Pero ya Gracias a Dios Ya salía vacaciones La próxima De manita La tengo libre Así que voy a aprovechar Para recuperarme Yo por ahí He salido Pues a comprar Cositas Que he necesitado A ver un poquito La decoración Mira esta vitrina Es mi favorita Me parece divina Muy bella Así que saluditos Para ustedes Que ven mis videos Muchas gracias Y les deseo Una feliz navidad Que la estén pasando Muy bien Que ojalá Ya tengan todo listo Ya por acá Todo empieza A tener buena cara Buena pinta Gracias a Dios Ya tenemos La masa Para los buñuelos La natillita El triguisal Ya tengo listas Las hojas Para los tamales Ya tengo El mercadito Comprado Ya tengo El queso Para los buñuelos Si me mejoro Vea Tengo ahí La bebidita Me encontré Unas uvas divinas Que me las tuve Que traer Me encantan Y si ustedes Quieren Que es para mi felicidad Vean Ver esas galletitas Acá en este cajón Eso me da Mucha felicidad Con ganas De disfrutarlas Estos días Con un chocolatito Bien rico Ay me hace Mucha ilusión Esas galletitas Que amé Cuando era una niña Que las comía Con un gusto Mira y estos días Esto es lo que me ha ayudado Tomar así Pasticas Así Medicamentos Para esta tosta Están berraca Y bueno También a A tomar Juguito De limón Agua Panelita Con limón Kiwi Cuidándome lo que más puedo Pero aún así Metiendo la ficha Y es navidad Así que hay que También descansar Y disfrutar Gracias a Dios Por esta Nueva navidad En nuestras vidas Gracias a ustedes Por ver mis videos Yo he estado Esta semana Súper enferma Mira me veo fatal De tanta fiebre Que he estado Las bajenzas bajitas Me salió un herpes Labial La garganta Mejor dicho Estoy Ay estoy Bueno Estoy como estoy Pero estoy feliz Porque vean Logré Con estos medicamentos Que tengo Logré esta semana Trabajar Toda la semana Incluso hoy Que es viernes Porque me salió Un trabajo nuevo Y pues Yo estaba deseándome Un trabajo para el viernes Me resultó Un buen trabajo Hoy fue como Mi primer día Ahí empezando No Ahí como que Hoy solo tuve Que organizar Pero Estoy muy agradecida Que tengo Un nuevo trabajo Porque Es aquí cerca Entonces Gracias a Dios Por esta semana Fue mucho trabajo Estuve Recorre Recorre Mire que hoy Tuve un ataque De tos Que entré A una tienda A comprar un regalito Para Emily Y tuve que pagar Y salir Porque me dio Un ataque De tos Si a ustedes Alguna vez Les han estado Malos De la garganta Les ha dado Un ataque De tos Que ya no pueden Ni hablar Como el que me va A pasar ahora Entonces me entenderán Gracias por ver Mis videos Dios los bendiga Y que tengan Feliz navidad Y mi video De navidad Vamos a ver Cómo va a estar Yo espero Recuperarme A ustedes Muchas bendiciones Y que tengan Feliz navidad Besos Y abrazos Gracias Muchas gracias Miren un próximo video Esta niña linda Ha estado también Enfermita Pero como ella Está joven No le da tan duro Pero ha sido mi ayuda Si Hoy hice una tomate Una sopa de tomate Bien rica Bueno gente Hemos llegado Al final de este año Ya nos queda Como una semana ¿Cierto? Y ya terminamos Espero que todos Los deseos Se volvieron realidad Y que se pongan ¿Cómo se va a decirle? Como meta Para el otro año Comiencen con toda Y yo espero Que logren Todo lo que quieran lograr Dios los bendiga No olviden de rezar Feliz navidad Sí Y feliz navidad Celebren bien Con la familia Díganle A sus madres A sus hijos Que los aman Que sean agradecidos De tenerlos Y que tengan Un buen tiempo Bendiciones Y gracias Por su apoyo Sí Muchas gracias Este año Fue wow Que me va a comenzar Y que tenga Una comunidad Tan linda Así con Tan amorosa Tan generosa Tan fuertes Tan generosa También con historias Así tan lindas Y ustedes son Todas berracas Por eso Sigamos con el 2024 con toda Y nos vemos Otra vez Esta navidad Para nosotros Va a ser muy diferente La verdad Pasaron cosas En nuestras vidas Nos ha cambiado Mucho la vida Yo tomé decisiones Para ir por un camino Diferente Y fácil no es Pero imposible Tampoco Y vea Con esta compañerita Para siempre Bueno Saluditos Yo ya no puedo hablar Adiós Dios Dios bendiga